Buenas tardes familia, es viernes y como cada día vamos a hacer un repaso por la isla de Tenerife. Comenzamos por su capital, Santa Cruz de Tenerife, que hasta ahora a las 4 de la tarde aproximadamente, pues bueno, no está el tiempo muy bueno, hay mucha nubosidad, es verdad que a ratos hay algún claro como el que estamos viendo en la imagen, pero la temperatura para hoy nos está mostrando 21 grados de máxima, 17 de mínima y probabilidad de lluvia de hasta el 100%. De hecho ha chispeado, ya ha chispeado, es llover pero muy poquito, suavecito, unas gotitas muy pequeñitas. Para mañana 19 grados de máxima, 17 de mínima y mucha probabilidad de lluvia también del 100%. Pasamos a Arona Playa de los Cristianos, vemos que hay algo de brisita por cómo se mueven esas banderas, pero también vemos cómo hay bastante nube también, o sea que bueno, eso nos da a ir ya la impresión de que va a haber fresquito, de que la cosa no va a estar muy buena a pesar de ese sol como te digo que hay, pero bueno, estábamos viendo que aquí en Arona también las temperaturas eran muy bajitas. Pasamos a Playa de las Américas, Playa de Troya, vemos también algo de vientecito, vemos mucho oleaje en esa playa, aún así aquí en las Américas pues parece que el día está bastante despejado e incluso vemos la silueta de la Gomera. En la Playa de las Vistas pues bueno, también parece que hay algo de vientecito, bueno pues mira, hay bastante gente aquí en la playa, bueno bastante, la suficiente también es verdad que es hora de comer y bueno que no todo el mundo va a estar en la playa, pero el cielo bastante despejado aquí en esta playa, así que bueno, ojo porque puede que solamente en el Muey de los Cristianos esté nublado. Para hoy tenemos 20 grados de máxima, 13 de mínima y probabilidad de lluvia hasta el 80% en Arona, para mañana 19 grados de máxima, 13 de mínima y probabilidad de lluvia tan solo del 40%, aún así pues nos marca que el tiempo pues va a estar nublado, ya veremos mañana también. Pasamos al Médano, también mucha nubosidad aquí en esta zona, en la, si sigues este caminito y esta playita un poquito más hacia adelante, pues llegamos a la zona de los surferos, la que vemos pues prácticamente a diario también. Pasamos ahora al Puerto de la Cruz, aquí también vemos mucha nubosidad bajando como de esa cumbre de la Orotava, del Teide, toda esa zona, aún así pues bueno, aquí no tiene pinta de salir mucho el sol, en esta otra imagen que es un poquito más cerca, es como si hiciéramos zoom a la que acabamos de ver ahora mismo, estamos en el Lago Martianes y bueno pues también vemos lo mismo, mucha nubosidad, el día muy gris y bueno pues vamos a pasar a ver las temperaturas. Para hoy 21 grados de máxima, 17 de mínima, probabilidad de lluvia hasta el 100%, para mañana mucho nubos negros como estamos viendo, 19 grados de máxima, 16 de mínima y probabilidad de lluvia de hasta el 95%, por lo tanto pues mañana pinta el día más feo de lo que está hoy en toda la isla. Pasamos ahora al Teide, desde la zona norte, pues toda esa nubosidad que veíamos en el Puerto de la Cruz, pues es la que vemos ahora desde la otra perspectiva, el Teide pues obviamente totalmente tapado y bueno desde su cara sur está muy muy despejado. Calidad del aire que veíamos en las estaciones, pues mucha partícula en suspensión, hoy continuamos con esa partícula en suspensión y también el ozono tropoférico, son pues bueno dos cosas que siempre, la gente que esté ya cansada de ver estos vídeos, que se los vea prácticamente a diario o semanal, con ver un vídeo semanal pues también te haces una idea de cómo es la calidad del aire aquí, bueno pues ahora mismo la tenemos, calidad del aire justa. En cuanto a las ofertas de trabajo, las últimas 24 horas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pues para acabar la semana, bueno la semana laborable, bueno hay gente que trabaja el sábado, pero bueno, ustedes me entienden, tenemos 44 ofertas de empleo, son bastantes, son casi 50, o sea que está muy bien, la próxima semana veremos el vídeo ese pues bueno de trabajo de autónomo y trabajos que en mi opinión pues habría que tener cuidado, aunque hay gente que trabaja de ello y está encantada, ojo, pero ya lo explico en el vídeo. En cuanto a la tasa de contagios, ayer 77 en Tenerife, 66 en Gran Canaria, 8 en Lanzarote, todavía siguen siendo muy altos, como ves esto varía, si te fijas cada día, pues hay días que te da esperanza, que ves a lo mejor un 20 o un 30 y al día siguiente pues te ves un 89 y tú dices, coño, algo está pasando aquí, ¿no? Pasamos a las noticias, la jueza suspende la expulsión de Mena del PSOE de forma cautelar, esta gente pues lleva teniendo problemas ahí en Arona hace mucho tiempo, lo que vemos la agencia tributaria canaria descarta abrir la oficina que habilitó hace tres años, la hija de un edil del PP renuncia a una posición a punto de ganarla, los vecinos proponen una depuradora natural y una planta de compostaje, eso está muy bien porque al final son los vecinos los que saben las necesidades que tiene pues cada comunidad, cada localidad, cada pueblo, pues cada municipio, también vemos aquí el municipio de Jero Destino con mayor competitividad turística del país, ojo, del país, no de Canarias, del país, vemos por aquí de nuevo la misma noticia repetida, también vemos Linares volverá a ser elegido líder de coalición canaria en Tenerife, también la veíamos esa ayer y el Ayuntamiento de Los Realejos aumenta su plantilla con 17 trabajadores, la Tenerife Blue Trail, una carrera que se hace aquí muy muy famosa, estrenará una carrera vertical nocturna de 3,1 kilómetros, lo que vemos por aquí, Pleno de Honores y la oficina de la agencia tributaria Canaria del Noreste sin abrir al año de terminarse, vemos alguna noticia repetida, la declaración de Javier Abreu en el Palacio de Justicia de la Laguna, vemos de nuevo la protesta de los inmigrantes en el campamento junto a activistas, las noticias de Linares, también veíamos ahí lo de Mena, vemos aquí un escenario en relación al carnaval con visión de futuro, porque están haciendo como un videoclip del carnaval, ya que este año no ha habido carnaval en la calle, pues han ido por las calles de Santa Cruz grabando pequeñas tomas controladas, con gente, con grupitas, pero muy pequeños, muy controlados, y bueno, pues harán también un alto en el recinto para todo eso, luego unificarlo en un vídeo, como te digo, en un reportaje, y ponerlo por la tele, por lo menos pues para que siga vivo el espíritu del carnaval. Veamos por aquí, tolerancia cero contra la xenofobia, abre en San Lanzaru un centro de acogida para personas sin recursos, y Luis Geray, el alcalde de la Laguna, pues bueno, se compromete a hacer arreglos en las calles. Y Perdino, reducen 2.500 toneladas las emisiones de CO2, o sea que está muy bien, y Katia Vázquez logra el premio al mejor expediente académico de la universidad. Una vertical nocturna en los reales de 3,1 kilómetros será la novedad en la carrera Blue Trail de este 2021, como decíamos antes, y bueno, pues resulta que al final las derivaciones, y también el tema de los inmigrantes, pues bueno, se dice que han sacado a 18.000 personas de las islas, está bien, ¿no? Oye, 18.000 personas está muy bien, que ya han sido devueltas, deportadas o realojadas. Bueno, familia, pues eso es todo por hoy viernes, por delante un fin de semana, espero que la pases muy bien, que te diviertas mucho, que estés con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con quien quieras, pero siempre intentando no sumar más positivos a esos casos que vemos que cada día parece que van en aumento. Un saludo, y nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!